Y en estos momentos, acá la mamá va a bailar su canción de su hijo, de tu hijo, Edwin. Él va a cantar todos a bailar, ¿ya? ¿Querdas que te vean en tu orija? ¿Eh? Sí. Saluda, pues. Queridos, les saludo a todos, los está obligando. ¿Voy a bailar? Voy a bailar en su nombre. Ajá, ya. A ver, vamos a empezar. Ya, empezamos. Empieza la canción. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Garbosa! ¡Garbosa! ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!